Muy buenas gente, en este video vamos a estar viendo todos los cosmetidos que regresaron tras mucho tiempo en la tienda de Fortnite. La skin de Rastreador regresó después de 1627 días, así es como se vería, y por acá pueden apreciar su versión Lego. La skin de Sion, Axioma, Filo Sionico y también el Alalta Disruptor regresaron después de 457 días, así que vamos a analizar a cada uno de los cosmetidos. Así es como se vería la skin, la verdad que jamás había esta skin, WTF, primera vez que lo veo, así es como se vería en su versión Lego. Y por acá tienen su mochila que así es como se vería. Vamos a pasar ahora a la otra skin que sería esta, así es como se vería la skin, el Yonesi. Y por acá tienen su versión Lego que así es como se vería, y por acá tienen la mochila que así es como se vería. Vamos con el pico ahora, así es como se vería y así es como suena. Y por último vamos con el Aladelta que así es como se redespliega. La skin de Don Doblete regresó después de 431 días, así es como se vería la skin. Vamos ahora con su versión Lego que así es como se vería. Y por acá tienen su mochila que sería esta, así es como se vería. El pico estaca en deble regresó después de 314 días, así es como se vería. Así es como se vería, así es como suena. La skin aeronáutica regresó después de 312 días y así es como se vería. Vamos ahora con su versión Lego que así es como se vería. El protector pollo y su pico que se llama batidora regresaron después de 304 días, así que vamos a ver un vistazo a cada uno de los cosméticos. Así es como se vería la skin. Por acá tienen su versión Lego que se vería de esta forma. Y por último tenemos su mochila que así es como se vería. Su pico así es como se vería y así es como suena. Este lote, esta skin y este pico regresaron después de 285 días, así que vamos a ver a cada uno de los cosméticos. Como pueden ver así es como se vería la skin. Vamos ahora en su versión Lego que así es como se vería. Por acá tienen la mochila que así es como se vería. Por acá tienen el pico que así es como se vería y así es como suena. Y ya que estamos también voy a mencionar este camuflaje que regresó después de 207 días. La skin de Echo regresó después de 225 días y así es como se vería. Vamos ahora con su versión Lego que se vería de esta forma. Y por acá está su mochila que se vería de esta forma. La skin escalofrío regresó después de 160 días y así es como se vería. Por acá tienen su versión Lego que se vería de esta forma. Y por último tenemos sus alas que así es como se verían. Y eso ha sido todo por el video de hoy gente. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todas las personas que utilizan mi código creador PSPI en la tienda de Fortnite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.